Hablemos de videojuegos, amantes del fútbol ya se conoció la nueva portada de EA Sports Football Club con nuevas caras que protagonizarán al sucesor de FIFA pero eso no es lo mejor Volkers, pues para orgullo colombiano podremos disfrutar de la presencia de la centrocampista colombiana Lacey Santos la jugadora del Atlético de Madrid, quien expresó su emoción a través de su cuenta oficial de Instagram está acompañada de grandes leyendas del fútbol como Pelé, Ronaldinho, Zidane, Drogba, David Beckham y otras grandes jugadoras como Alexia del Barcelona o Sam Kerr del Chelsea y figuras de la actualidad como Vinicius y Haaland estos son algunos de los jugadores que hacen parte de la nueva portada de este título aunque no hemos visto a Mbappé, Messi o Cristiano pero si quieren conocer todos los nombres del line-up en EA Sports Football Club en esta portada